Bueno, y ahora sí vamos a estar en comunicación con Guillermo Criper, que está en Buenos Aires. Exactamente, en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Adelante, Guillermo. Fabián, Emilche, ¿cómo estás? Hace minutos nada más, aquí en el predio de AFA, en Ezeiza, se firmó el acuerdo y se presentó oficialmente el partido que Boca va a jugar contra Olimpia de Paraguay en el Estadio Marte Arena el próximo 23, jueves 23 a las 9 de la noche en el Estadio Padre Ernesto Marte Arena. Muchas consultas, estuvieron presentes el gobernador de la provincia y también el presidente de Boca y también estuvo el Cata Díaz y también estuvo el propio DT del equipo Ceneis, estamos hablando de Guillermo Barros Esqueloto, donde le preguntaron acerca del precio de las entradas, acerca de la venta de las entradas cuando arranca, se ha contestado que arranca hoy a las 4 de la tarde, pero mucha gente que quiere saber quiénes van a estar contra Olimpia de Paraguay. No se ha confirmado el equipo, tampoco el plantel que va a viajar a Salta, pero obviamente hay mucha ansiedad. Dijo Guillermo Barros Esqueloto que a Salta va a viajar el mejor equipo.